Hoy se seguirá jugando uno de los torneos más importantes de todo el mundo. Dará inicio hoy por la tarde. A partir de hoy a las 16.45 hora Argentina se seguirá jugando la fecha 24 de la Premier League. Esta misma dio inicio el día de ayer con el partido entre West Ham 1 a 0 Watford, con gol de Bowen, se le sumó un partido del 18 de enero ya que se tuvo que reprogramar. Le siguió Newcastle 3 a 1 Everton, con tantos de Halgat, en contra del equipo londinense, Frazeri de Tripper. Finalizó el día con Burnley 1 a 1 Manchester United. Desde las 16.45, por ESPN, entre Norwich City contra el Crystal Palace, el Norwich se encuentra en zona de descenso con apenas 16 puntos mientras que el Crystal en el puesto 13, con 24. A la misma hora, también, se jugará Manchester City ante el Brentforce, nuevo equipo de Eriksen. El equipo dirigido por Guardiola está primero con 57 puntos mientras que las abejas están ubicados en el puesto 14, con 23. Al igual que el primer partido, se jugará Tottenham Hotspurs ante el Southampton. El equipo donde juega Christian Romero está posicionado en el puesto 7, con 36 puntos, a 3 de poder ingresar a zona de Europa League. Por otro lado, el Southampton se puede ver en el puesto 12, con 25. Cierra el día el Aston Villa que está 11º contra el Let's 15º. La fecha da su fin al otro día, jueves 10, enfrentándose el Wolverhampton ante el Arsenal. El Wolves se ubica en el puesto 8, con 34 puntos mientras que el Arsenal está sexto peleando por el lugar en la Europa League. El último partido será entre el entre Liverpool y el Leicester. El equipo de Sala está segundo con 48 puntos y el Leicester décimo con 26. Por el momento, la Premier League tiene a su campeón que es el Manchester City con sus 57 puntos, mientras quien lo mira desde una distancia aceptable es el Liverpool con 48. Si bien lo más seguro es que se consagre el City aún faltan jugarse 14 fechas en las que cualquier cosa puede llegar a pasar.